Hola que tal gente como están? Se bienvenidos a un nuevo gameplay de Ultimate Ninja Storm 4 El gameplay pasado fue cortado un poquito brusco Porque ya necesitaba cortar el gameplay Y si no, no se subía Luego les explico por qué Pero vamos a volver con la historia Como hijos no No, 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 no ¡Nexi! Oye, ¿qué es el malo? ¿No había sido el enemigo de la familia? Hijo de perra Ya, ya valió madre Ya valió madre Se los va a chingar ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos! ¡Hinada! ¿Esto es... ¿Ciubi Chakra? ¡Oh! ¡Naruto! ¡Naruto! ¿Puedes enviarme la chakura? ¡Sagüemo! 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 ¡Tú! ¡Sagüemo! ¡Sagüemo! ¡Fue! ¡Negy! Pero... ...de la vida de nosotros. Te enseñaré bien. El que se trata de la vida de nosotros. Es decir, que es un sueño de poder. ¡Suscríbete a mi corazón! ¡Suscríbete a mi corazón! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Qué loco está esta madre! ¡Qué loco, cabrón! ¡Qué loco! ¡Ok! ¡Vamos a darle! ¡Venga, hijos de su pinche madre! Vale, yo también puedo tirarte piedrazos. ¡Mira nomás esos palos, mi amor! ¡Oh, espérate, espérate, espérate! ¡Oh, espérate! ¡Órale, mi amor! ¡Take this! ¡Take this! ¡Órale! ¡Take this! ¡Ah, espérate, espérate! ¡Me, me, 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 me trolleó! ¡Caga, caga! ¡Ah! ¡Órale, pinche vieja! ¡Está chingón, ¿no? Como si salen los... Los, este... ¡No, no, 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 no! Como si salen los, este... Los tronquitos, ¿no? ¡Está chingón! ¡Oh! ¡Curay, curay, 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 curay! ¡Órale, perro! ¡Recárgame! ¿Para qué sirven las cositas que tenemos? ¡Muere! ¡Pérate, espérate, mi amor! ¡Pérate! Pero la neta, qué bueno... Qué bueno que al menos sí vi... Los primeros episodios de Naruto, güey. Si no... De plano no entendería ni madre. ¿Sí, pendejo? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Vete a atacarme, nene. Vete a atacarme. Me habéis atacado, entonces voy yo, carajo. ¡Toma esto! ¡Toma esto, maldita sea! ¡Muy bien! Ah, mira, nunca usé a los cuates. Nunca usé a los cuates que estaban atrás. Se dieron cuenta. Neta. ¡Muy bien! 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 JUU ¿Qué fue el principio antes? ¿Dónde debería ser? ¿Qué es lo que debería ser? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? ¿Cuándo debería ser? ¿Por qué? 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 No hay nada, ¿no? Bueno, te lo agradezco. ¡Vale! ¿Dónde está el lugar? ¡Hu-h-h-h-h! ¡Aquí también se conoce el lugar! ¡Vale! 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 ¡Setsu! Perdón, no sé qué me pasó. ¡Cámara! ¡Muy bien hecho! Pues vámonos al que sigue de una vez, porque ya son dos capitulitos para desbloquear el final, 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 final de finales. ¡Venga de ahí! Nuevo episodio desbloqueado, ahora disponible los que lo saben todo. O sea, los papás, ¿no? El Hokage aparece. Pues, ¿ahora qué es esto, wey? ¿Qué es esto, caro? ¡Ah, no, no... ¡Vale! ¿Y no? ¡Vale! 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 ¿Vale! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! Esos güeyes no se me hacen nada agradables a la vista, güey. Madre, trajo los Hokages, güey. Madre, esto está... Yo sé que esto es importante, ¿eh? Bueno, a lo mejor para tu mamá no tanto, pero para ustedes sí. Madre, ¿qué es lo que pasa? Andale, perro. Y después de eso que le pregunte, si fuéramos mujeres, ¿a quién de nosotros le harías el delicioso? Perdón, ya volvemos. Perdón, ya volvemos a la ciudad. Itach... Ani ha... Cono ha ni利用された ni mo kakawarazu Inoch que de sato oma mori Cono ha no sino bi de aru koto ni hokori oi da i te yitta O no e ga shinde ma morou to sato to a Iったi nanda Kona jokio o cokri a ge ta sino bi Sore o yosu to sino bi to a nanda Aan ta no koto ba o kite Honto no koto o siste kara Aan ta... Zibun de ko ta e o da shita i Kona ha ni fukšu suru no ka... Sore to mo... Kona ha e fukšu da... Sore o kono ha e fukšu da... Sore o kono ha si ga yuru s to de mo... Tobira ma... Yubi o oro se... Sore o kono ha e fukšu da... 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 Sore o kono ha e fukšu... Sore o kono ha e fukšu... Sore o kono ha e fukšu... Sore o konio ha e fukšu da... Sore o kono ha e fukšu da... Ok, v egentzaj, viemo tamo var... Y bueno gente, hasta aquí vamos a dejar este gameplay Hasta aquí lo vamos a dejar Vamos a pasar a un combate más Espero que les haya gustado, que se hayan divertido En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y mi canal de Twitch Por mi parte ha sido todo, muchas gracias, bye Gracias